¡Hola! ¿Qué tal amigos de YouTube? Soy Edilberto Mejía Díaz, nuevamente con todos ustedes aquí a través de su canal de YouTube. Para el día de hoy tenemos un nuevo tutorial de Excel, abrimos un archivo de Excel. Para el día de hoy voy a mostrarles un formulario para que puedan ingresar los datos de personas considerando su documento oficial de identidad y sus apellidos y nombre. Muy bien, para cargar el formulario vamos aquí a programador, Visual Basic, aquí archivo, importar archivo y lo van a importar desde el lugar que ustedes tienen guardado. En mi caso lo tengo aquí en el escritorio, formulario, aquí está el formulario, abrir, este es el formulario para el día de hoy, donde ingresamos el documento oficial de identidad, los apellidos y nombres, le vamos a dar a grabar, enseguida nos va a generar una base de datos. Vamos a hacerlo aquí, documento oficial de identidad. Muy bien, quiero que el formulario me empiece a cargar los datos de aquí hacia abajo. Acá vamos a insertar un botón para poder controlar, aquí a insertar, en este caso el primer botón para el control de formulario. Vamos a dar acá nuevo. Y acá vamos a llamar al formulario. Acá está el nombre y vamos a ponerle cómo está. datos.show y ahí ya nos está llamando automáticamente al formulario esto lo vamos a cambiar clic derecho, editar texto y vamos a ponerle formulario de la forma que ahí tenemos nuestro botón para poder llamar al formulario en este mismo lugar vamos a cargar los datos vamos a cambiar el nombre vamos a ponerle a él base de datos ahora si pasamos a Visual Basic para poder editar formulario, doble clic en este botón grabar y acá vamos a cambiar el nombre de la hoja dice base de datos o sea darle cambiar nombre control c y acá en dato vamos a darle control v vamos más abajo y aquí también hay otro nombre dato vamos a darle control v para ponerle base de datos lo siguiente que tenemos que cambiar es aquí las celdas la primera es para las filas y la siguiente para las columnas vamos a ver cuántas filas una, dos filas columnas una, dos, tres, cuatro columnas entonces sería dos coma cuatro correcto correcto vamos a Excel vamos a probar el formulario documento oficial de identidad apellidos y nombres grabar y ahí está vamos a llamar otra vez a formulario vamos a grabar y como puedes ver se va guardando debajo vamos a seleccionar cuando sean necesarios aquí formato condicional nueva regla aplicar formato únicamente a las celdas que contengan sin espacios en blanco entonces va a ser de color negrita estilo negrita el borde vamos a ponerle todos los bordes y relleno le vamos a poner la fuente aceptar aceptar y como puedes ver ya se está llenando los datos voy a llamar otra vez a formulario voy a ingresar otro documento vamos a grabar y ahí se va llenando y también automáticamente se va rellenando los datos de acuerdo al formato condicional que le hemos dado llenamos más datos vamos a grabar y ahí está como ves funciona perfecto este formulario es sumamente útil depende de que tú tengas la habilidad para que lo puedas utilizar para muchos aspectos te puede servir te lo dejo el link de la descripción de este video para que puedas acceder a él no olvides suscribirte simplemente das al botón suscribir activa la campanita y activas todas las notificaciones eso es todo hasta pronto una fecha no 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 no